¿Qué mierda tenés? Yo no quiero ser tu novia, Matías. No, yo tampoco quiero ser tu novio. Yo tampoco quiero ser tu novio. Ah, ¿tenés miedo a que te caga piña, boludo? ¿Tenés miedo a que te caga piña, boludo? Sí, tengo miedo. No voy a caer en esa. No voy a caer en esa. No voy a caer en esa. Mira qué miedo tenés. Obvio que tengo miedo, sí que tengo miedo. Sí quiero que me mató. Quiero que me mató. Y quiero que te caga. Sí, tengo miedo. Sí, tengo miedo.